¿Qué has hecho el día de hoy por alguien que no te beneficie a ti hacerlo? ¿Qué has hecho el día de hoy por alguien que no puede devolverte el bien que has hecho? Cuando des un banquete, dice Jesús, no invites a aquellos que te conviene, invita a aquellos que no te pueden devolver la invitación, porque entonces tu invitación será en esa pureza de intención, en ese decirle a la persona, lo hago para que tú estés bien, no para que me lo pagues. Entonces, cuando uno vive la vida así, entregando sin esperar nada a cambio, vive con una libertad interior enorme, es la libertad que Dios da a través del amor desinteresado. Y creo que vale la pena que tú y yo nos comprometamos a vivirlo cada día más. Soy el Padre Adolfo, recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones.